La familia sufre, la sangre dulce más y seduce el honor Conozco la herida de la justicia La vida sin causa, la pauta injusta del camino y su avaricia Conozco la ictericia, la solísima incauda Bauta víctima de lágrima al final, si no hay alicia Y estás mi maravilla Princesa sin rostro, monstruo de cal Díntate un vaso de rodilla Sin escapatoria, conozco la historia sencilla Tu novia zorraría magia, borrasco mi revilla El corazón es la de verdad y su metodología Mucha vida es realidad sin más y vive en fantasías Que dirían, y piden magia Confundo ideología de rabia, apología despástica o de pacha Y conozco el empachar y el marchar Un gas de vida que marca su dedicar por una mala racha Y conozco que las vidas también oscilan Crónica de popina, la crónica de una vida toda la esclanza Conozco la retórica del helio Conozco la pobreza y el rezar Naturaleza del hemisferio sur O también norte, el árbol y sus cortes Conozco que mataron al mamut y su resorte Y no sé, que para mi no duda Conozco el apoco, preyer, ver comer de la masura Y no te ayuda, no saluda, ayuda, que presuma Conozco la mentira y la venida, aunque la enudan La, 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 la Por cada corazón que desespero La, 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 la Esas manos al lado, tío La, 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 la La, 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 la Por cada corazón que desespero Ok, macho